¿Cómo describiría la coordinación con otros niveles de la Administración para el bien de los madrileños? Pues hemos tenido de todo como embotica en estos años. En el mejor de los supuestos, y aquí está su director general, IFEMA, se consensuaron con el equipo de Cristina Cifuentes, con Engracia Hidalgo, persona con la que hemos trabajado extraordinariamente bien los nuevos estatutos. Hubo una salida generosa, elegante, de los equipos anteriores, que se fueron sin dinero y sin ruido. Se ha trabajado siempre por consenso y posiblemente parte de los buenos resultados de IFEMA sea esa estrecha y leal colaboración. No ha sido el mismo caso en el tema de los apartamentos turísticos. Veinte veces pedimos el borrador y nunca se nos dio. Estaba en Bruselas. Gracias. 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 No las 100.000 que los promotores querían poder tener el cromo ya firmado para hacerlo, saturando para los próximos 50 años la salida de la A3 e hipotecando en infraestructuras al alentamiento en los próximos 50 años. 30.000, 30.000. Ya está bien. No 100.000. Si hacen falta 10.000 más, el año que viene se volverá a hacer otro pacto, fase 2. Pero es suficiente 30.000 barrocales, 15.000 chamartín, 12.000 campamento. La vivienda pública se hará sí o sí. Yo creo que nadie se atreverá a volver a vender vivienda pública porque sería suicida. Ha sido una tragedia que la vivienda pública se haya vendido a fondos buitres. Eso es una anomalía. Por tanto, las grandes operaciones sí. ¿Qué ocurre? Que la priorización, no necesariamente el reequilibrio de barrios, el mimo a la igualdad de oportunidades e igualdad de posiciones. Otros gobiernos creo que lo vayan a hacer. No augura nada bueno que alguien gobierne con un socio que diga a estos gays hay que mandarnos a la casa de campo. No augura nada bueno. O sea que no da igual quién gobierne. Será importante quién gobierne. Bien. Hay una pregunta de una persona del sindicato de comisiones obreras que trabaja en servicios funerarios y le pregunta sobre cuál va a ser el plan de remunicipalización de servicios en la próxima legislatura. Y pone como ejemplo la empresa municipal de servicios funerarios. Si puede hacer una valoración de cómo ha sido el balance de este proceso y luego los planes de su equipo en el caso de que revalide. Como tantas cosas, las etiquetas las carga el diablo. La idea de remunicipalización como bálsamo de fiera brax. A veces sí y a veces no. En el caso de la funeraria era obligado. Por los plazos legales el ayuntamiento recibía la mayoría de la funeraria. Y esa situación jurídica permitía asumir como trabajadores propios los que estaban en un consorcio que ya era de mayoría pública. No pasa lo mismo con aquellas concesiones que están en trabajadores que cuando se manifestaban diciendo queremos ser empleados públicos, municipalice usted los polideportivos. Decíamos sí. Pues igual es una buena idea. Vamos a sacar una convocatoria y tú te puedes presentar. No, 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 no. Yo quiero que me hagas empleo público directo. Dice ya, pues que eso es ilegal. Ah, pues entonces casi mejor subcontrata otro y que me quede con la nueva contrata. Lo cual es lógico. Porque las reglas nos han impedido en estos años gastar, nos han impedido asumir trabajadores por la puerta de atrás, nos han impedido un montón de cosas. ¿Yo qué opino de la municipalización? Que a veces es muy buena y a veces no. Donde sea mejor prestarlo, inmediatamente. Donde no, un control desde lo público en una leal colaboración con el concesionario. Compensándole cuando le rebajamos las tarifas. Vigilando cuando está a punto de quebrar, porque es un desastre, como nos ha pasado en Fuente del Berro, que la concesionaria quebró y ha dejado a la gente sin polideportivo seis meses. Pero en algunos sitios donde hay ley, hay 10.000 personas en lista de espera, es porque lo hacen fenomenal con precios públicos. Pues eso es perfecto. Ahí no hay que tener yo, desde mi punto de vista, sacralizado ni una cosa ni la otra. ¿Dónde se pueda? Sí, señor. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con un poco de actualidad, porque ha estado esta semana en los medios de comunicación y ha hecho muchísimo ruido mediático, que es la famosa donación de Amancio Ortega. En la derecha está más o menos claro el apoyo, en la izquierda está como dividido. Incluso el otro día Errejón comentó que le pareció muy bien. Pero, según Conquín Hables, aquí ha habido varios consejeros de Sanidad del Partido Socialista con credo progresista que decían que les parecía muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? A mí me parece enormemente dañino, para la mejor imagen del mecenazgo privado, esto que está pasando me parece una barbaridad enorme. Cuando alguien no paga impuestos porque lo camufla mediante un mecenazgo hinchado, como ocurre en Estados Unidos, donde los ricos deciden dónde van sus impuestos, porque el mecenazgo les permite no pagar impuestos porque han donado a no sé qué, yo no estoy de acuerdo. El mecenazgo es después de pagar impuestos y es el caso de Amancio Ortega. Paga el 1% del impuesto a sociedades de este país y, además, le da la gana de donar a lo que le ha parecido que era más estratégico en un momento de crisis enorme de la sanidad española. Olé por él. Yo estoy encantado. Me parece impecable. Defiendo, por más que alguien cree y me acusa por ahí de que soy el caballo de Troya de Libres 35 y tonterías de esas, que la colaboración público-privada es una herramienta crucial para el progreso de nuestra ciudad. Crucial. Muy bien. Rocío Güemes, del organismo de Investing Madrid, de la Comunidad de Madrid, habla que las ciudades capitales de Europa compiten por atraer empresas y fondos de capital. En general y en un marco como el Brexit en particular, ¿qué va a hacer, qué está haciendo Madrid para convertir el Brexit en una oportunidad para España y para su ciudad capital? No sé si habrá Brexit. No lo saben ni ellos. Con lo cual, igual hay que poner en cuestión, si dentro de dos años volvemos a hablar de Brexit, no lo sé. Aquí Stefano, que es experto en la Unión Europea y embajador de Italia, sabrá más que nosotros. Pero, vamos a ver. Las empresas, sobre todo el mundo financiero, porque esos compran y venden dinero, no venden coches. Compran y venden dinero. La industria de la City, lo que sale de Londres, es industria financiera. Los cálculos que hacen los financieros de esas empresas, los directivos, su primer consideración es cuántos impuestos voy a pagar en Madrid. Y eso no depende del ayuntamiento, más que en una parte mínima, el IBI, cosas que son peanuts para ellos. Si yo en la City, la City, como ustedes saben, o alguno quizá no, porque yo tampoco caí en la cuenta de eso, se le llama City porque tiene un alcalde distinto del alcalde de Londres. Igual que aquí, la ciudad universitaria tiene un alcalde distinto de Manuela Carmena, que es el rector del consorcio de turno, de la Politécnica, de la Autónoma, de la Complutense, que poda los árboles, limpia las calles y arregla los baches en esa zona. No lo hace el ayuntamiento. Es muy curioso. Es la ciudad universitaria, con su propio alcalde. No cobra impuestos, pero tiene esas competencias. Bueno, pues la City londinense tiene un alcalde que casi no se pagan impuestos en ese trocito de Londres. Cuando la gente dice moverse, dice, hoy pago 100, si me voy a Madrid, ¿cuánto pago? 500. ¡Uf! Me voy a pensar. Lo segundo, yo me puedo instalar mis 5.000 empleados en Madrid. Hay oficinas de alto nivel para que yo me instale allí. Lo tercero, si yo mando a mis trabajadores allí, hay colegios bilingües, ingleses, para que los 5 años que estén allí puedan estar. Y ya en ultimísimo lugar, dicen, ¿cómo son las comunicaciones? ¿Cómo es la seguridad? ¿Cómo se come allí? ¿Qué agradables y qué majos son? Pero eso en ultimísimo lugar. Por tanto, lo más importante para atraer industria financiera depende del Banco de España, depende del Ministerio de Hacienda, un poco depende de la Comunidad de Madrid, pero no es algo que creo yo que nosotros estemos en condiciones de prometer nada como ciudad. Poner a disposición, facilitar, pero no tenemos los instrumentos para movilizar las decisiones financieras de los directores financieros de estas industrias financieras. Muy bien. En línea con esto que ha comentado usted de crear un ambiente, un entorno business friendly para empresas, una persona, Tomás Martínez Buero, de la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, le pregunta si hay planes para crear clústeres tecnológicos. Pues sí, el Ayuntamiento lo que quiere es sumar y no crear capillitas y, por tanto, en muchos ámbitos, movilidad, en temas de economía circular, en temas de inteligencia y de big data, queremos sumarnos a lo que ya hay en Madrid. La más, en la que estamos teniendo más protagonismo es una cosa que le hemos llamado Madrid Mobility Movement M3. Varios de los que estáis aquí habéis decidido participar. 60 empresas e instituciones punteras, desde Correos, Bank Inter, Telefónica, Santander, Amazon, Cercanía Renfe, etc. Perdón que me olvide alguno. Han decidido colaborar en hacer de Madrid el gran laboratorio de innovación en uso de drones en la ciudad, con Airbus, por ejemplo, y con Correos. La carga eléctrica. Yo me he comprometido a crear en la Agencia de Actividades una oficina especializada para que las comunidades de vecinos que quieren poner cargadores te lo den en un mes y no te tires seis meses hasta que me diga la Agencia de Actividades cómo instalo mi cargador. Aunque ya hay empresas que te hacen la gestión y contamos en algunos temas, como, por ejemplo, la tramitación electrónica de licencias de obras con la ayuda maravillosa del Colegio de Gestores Administrativos. Hemos puesto en marcha el sistema de tramitación de licencias. Le gustará mucho a los mexicanos porque en acróstico se llama SLIM, Sistema de Licitación Informática. ¿Qué esperamos recorte de un año y medio, que es la pesadilla que hoy tardas en que te den la licencia de obra cuando ya tienes el dinero del banco y lo tienes inmovilizado un año para poder empezar o tiras por la calle en medio y dices que vas a pintar el cuarto baño y haces tres pisos? Que eso no ocurra y esperamos que en seis meses se puedan dar las licencias bien y en estos clústeres de inteligencia, por supuesto, con lo más valioso que tiene Madrid, en este caso la comunidad, que es las universidades. Hay un enorme conocimiento aquí. Los INDEA de la Comunidad de Madrid son excelentes. Uno de ellos, conozco además a su director y le aprecio muchísimo, Artur Azcorra, y Madrid sí que tiene miembros. Yo he hablado de la capitalidad digital y eso significa muchísimas cosas. Se están instalando empresas importantísimas de cloud aquí. La sede de nuestra principal multinacional telefónica está en Madrid. Por tanto, sí, creo que en 2023 España-Madrid tiene muchas posibilidades de trabajar en esos temas. Y diré más. Ahora, esta chapita que tengo aquí es para encorager, animar a votar en las elecciones europeas. Nadie nos va a proteger si no nos protegemos nosotros de chinos y americanos. Nadie. Ni España nunca le hubiera puesto 13.500 millones de euros de multa a Google que tiene que devolvérselos a los contribuyentes irlandeses por ayudas de Estado ilegal. Nosotros nunca le hubiéramos puesto 70.000 millones de euros de multa a bancos que han hecho prácticas fraudulentas en el mercado de divisas, porque las retorsiones y repercusiones hubieran sido enormes. Nosotros no podemos luchar en Cuba con la ley Helms-Barton. Tiene que ser Bruselas la que diga ojito con tocar una empresa europea. Por tanto, creo que España tiene que trabajar, y Madrid, por supuesto, por ser la capital más importante donde están las empresas que hacen eso, en una industria digital, en ciberseguridad, en inteligencia artificial. Y ojalá en estas elecciones europeas. Europa empieza a reflexionar que hay algo fuera de Europa que se llama resto del mundo. Porque con tal de no aprobar fusiones europeas que impidan campeones monopolísticos en Europa, nos van a comer los monopolísticos de fuera. Hay que aprobar fusiones de campeones europeos. Y a mí me gustaría muchísimo sentir que la visión europea de la protección de datos, un trabajo conjunto de Orange, Vodafone y Telefónica, tiene un sentido europeo de la protección de datos frente a la China o la americana. Muy bien. Ya vamos terminando. Hay una última pregunta. ¿Cree usted, bueno, una persona que hace una valoración sobre la operación Chamartín y dice que, según en su opinión, está como cuando cesó a la botella, no? ¿Cree usted que esta pérdida de tiempo de cuatro años favorece la confianza en el equipo de la alcaldesa? ¿Qué posibilidades hay para que la operación Chamartín se ponga en marcha respetando el contrato con DCN, las directrices del Ministerio de Fomento y la Necesidad de Desarrollo de Madrid? Pues fijaros, el Ayuntamiento de Madrid consiguió un acuerdo con Íñigo de la Serna, ministro de Transportes del PP. Consiguió un acuerdo con Ábalos, ministro socialista. Consiguió un acuerdo con Juan Bravo, presidente de Adif. Consiguió un acuerdo con el actual presidente de Adif. Consiguió un acuerdo con Renfe. Consiguió un acuerdo con el BBVA que le ha supuesto una merma importante de sus expectativas de beneficio, pero que le seguía compensando sacarlo. El 3 de marzo se mandó el último de los informes a la Comunidad de Madrid. El 3 de marzo, dosier que ya conocían y que han estado ralentizando. A mí me duele porque tenía más confianza en alguna indicación que se nos había hecho que la he visto traicionada. Me parece una marrullería política de lo peor jugar con intereses de los madrileños y poner otra vez el contador de los 11.000 millones de inversiones en los próximos 20 años en el disparadero. Manuel le dice que va a ser de los primeros proyectos que, si gana la alcaldía, pondrá otra vez en el pleno del ayuntamiento para aprobarlo. Estamos convencidos de que es una operación muy equilibrada, donde la iniciativa en las cuatro áreas ya es del ayuntamiento y no de la empresa como antes. Donde se van a hacer 4.000 viviendas públicas, donde se va a hacer un desarrollo importantísimo en empleo para Madrid. O sea, yo creo que no me es mala credibilidad. Manuel lo ha intentado hasta la extenuación. Hemos llegado a todos los acuerdos. Se nos ha movido el balón en el fondo del área en vez de cruzar de campo. En baloncesto eso hubiera sido tiempo, pero aquí no. Se quedaron en el área y no les pitaron tiempo. Igual, los dianos les van a pitar tiempo a los que lo han hecho. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad es que tenemos más preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo. Y te quiero dar las gracias. Y ahora, Vicente, colaborador de Exitiforum. Bueno, primero, darle las gracias a Luis. Yo lo conozco a Luis desde hace bastante tiempo. Y, bueno, al principio, cuando me hablaban de Luis Cueto, parecía como si fuera el demonio. Uy, ¿cómo vas a llegar a Luis Cueto? Es imposible. Bueno, pues no. La verdad es que la accesibilidad que tiene Luis con las empresas, con lo que yo me dedico, es fundamental. De hecho, hemos hecho este desayuno, esta conferencia, en tiempo récord. Y Luis ha hablado de una cosa que ha dicho que un ayuntamiento funciona, que es como un mecanismo que funciona como un reloj. Pues yo la verdad es que quiero deciros que funciona como un reloj. Pero funciona como un reloj Luis Cueto y funciona como un reloj su equipo. Y ha hablado de cosas, de palabras que en el día a día, a veces, y con los que tratamos con la Administración, no se utilizan y deberían utilizarse. Y deberían utilizarse más también en foros empresariales. Ha hablado de sensibilidad, ha hablado de credibilidad, ha hablado de fiabilidad. Ha hablado de apoyar, de ayudar y ha hablado de la capacidad de colaboración y de decir poco y hacer mucho. Pues eso es Luis Cueto. Luis Cueto dice poco, hace mucho, es efectivo, es inteligente, no te hace perder el tiempo, te dice las cosas claras, o esto es así o no es así. Y la verdad es que yo creo que el panorama que ha dibujado, yo no sé si 2023 será como tú dices, Luis, pero lo que sí que tengo es la experiencia de esta semana que he trabajado con él y con su equipo, es que son sensibles, son creíbles, son fiables, ayudan, apoyan y son inteligentes. Y luego quería, con tu permiso Luis, felicitar públicamente a Almudena del Rosal, Almudena que está aquí porque… Un aplauso para ella. Porque verdaderamente si hay una persona eficaz con la que se puede trabajar, organizar esto, a veces parece que sea muy sencillo. Pues no, pues es muy complicado porque hay muchas agendas y cada uno de los que estáis aquí tenéis vuestras agendas y conciliarlas es muy complicado. Almudena ha cambiado hasta como subdirectora general de promoción empresarial del ayuntamiento, ha conseguido que el foro de Empresas por Madrid estuviera también hoy aquí, cambiando toda la agenda de un foro que tenían, con lo cual os agradezco a todos los miembros del foro que estéis aquí. Y eso ha sido gracias a Almudena, evidentemente gracias a Luis, pero gracias a Almudena porque lo ha hecho, lo vuelvo a decir. Y porque vamos a empezar una colaboración entre Executive Forum y el foro de Empresas para proyectar lo que dice, como ha dicho Luis, Madrid. Que es una ciudad que acoge a todo el mundo. Yo soy valenciano, llevo muchos años en Madrid y me siento madrileño. De hecho, voto en Madrid. Muchas gracias, Luis. Votame. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.